Se presentó la casita, habla con la judicia, para que maten la vida, trabaja con el mal, como hasta grande el camino, sombrero para saltar. Se presentó la casita, habla con la judicia, para que maten la vida, trabaja con la judicia, para que maten la vida, trabaja con el mal, como hasta grande el camino, sombrero para saltar. Se presenta la pasora, trabaja con la judicia, para que maten, rien que el mal, como hasta grande el camino, sombrero para saltar, 발�igious, maravillosa y mañana. ¡Dale esa otra! Voy a decirles salud, aunque sepan agüita porque de repente se seca Salud, salud, salud de este lado Vamos a cantarle que sigue, listos ¡Suscríbete al canal!